¡Hola! Vamos a empezar la voluntad porque no la vamos a hacer todo en el sábado, ¿sí? En el que nos ha contado, hagamos que vamos a dar la misma manera, señor, ¿por qué es eso? ¿Para qué queremos tener la lectura, va? La idea que necesita las plazas y puertas que te ayuden a las puertas cerradas. Todas tú también, seguramente. Así que, ¿va? Entonces, ahora les voy a pasar la primera palma, ¿sí? Que vamos a empezar justamente en el suelo, ¿va? Entonces, la nuestra cabeza, ¿sí? Es una 28. ¡Aplausos! ¡ ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.